qué tal amigos de venezuela news les saluda junio cordero y esto es en la jugada jueves de tvt y vamos a recordar una de las mejores jugadas en la historia del béisbol de las grandes ligas esta la hizo el center field de los gigantes de nueva york willy mays más de 50 años fue esta jugada aún es considerado una de las mejores de la historia fíjense cómo agarra la pelota totalmente de espaldas a la home y hablando de los mejores de la historia esto también se hizo girar la semana pasada la tecnología nos permite disfrutar de esto ver a la brasil de pelé al mejor equipo de la historia de los mundiales de 1970 en hd en alta definición vemos entonces a este equipo que revolucionó el fútbol y esta jugada de nos permite ver cómo revolucionó brasil el fútbol los atacantes o los laterales no atacaban antes a partir de esta oportunidad fíjense cómo pelé toma el balón carlos alberto pasa por un lado un lateral anotando un gol a partir de aquí los mejores laterales del mundo son de brasil seguimos con mucho más y estos deportes extraños que conseguimos en las redes sociales que el nombre le pondría a usted a este deporte es una combinación de hockey sobre hielo y tenis tenis sobre hielo tenis sobre patinas algún nombre hay que ponerle y vamos a finalizar con esto que también conseguimos a través de las redes sociales una nueva forma de bajar las escaleras mecánicas el tema bajar las escaleras mecánicas así hay que tener un poquito de fuerza en los brazos y en los hombros fíjense cómo iba el último que iba cayendo para llegar al final con esto llegamos nosotros al final de acá en la jugada yo soy junio cordero y esto es venezuela news